Nací. ¿Nació? ¿Nació? ¿Y cuándo le detectaron la sordera? Siempre hubo cosas raras. Aprendí a hablar más o menos a la edad normal, pero pronunciaba todo mal. ¿Pronunciaba todo mal? Todo mal. Entonces, tenía la reputación de ser un niño muy distraído. Además de calentón. A dos cosas. Entonces, más o menos la cosa iba pasando. Hasta que mi maestra de preescolar, que en aquella época se llamaba Jardinera. Le dijo a mi madre. Mirá, beba, este pibe es sordo como una tapia. Y mi madre se resistía a aceptarlo. Pero bueno, finalmente me llevaron a un otorrino. Y el otorrino, después de sesudas y lucuraciones, dictaminó. Este pibe es sordo como una tapia, legalmente, al borde de la sordera profunda. Al borde de la sordera profunda. Luis Eduardo, ¿y cuál era su rendimiento en el colegio, en la escuela, por esa sordera que usted tenía? Era un avivado. ¿Era un avivado? Seguro. Trataba de sentarme siempre en primera fila. Claro, para tratar de captar todo. Les violaba miserias a las maestras. ¿Qué les decía a las maestras? Ah, le dan pelotas a uno, por encima, sordos, sí. Le dan pelotas, ayudan. De modo que en la escuela me fue más o menos bien. En secundaria se empezó a complicar. Después en secundaria se empezó a complicar, Luis Eduardo. Sí. Muchas voces distintas. Había que sentarse en el número que a uno le tocaba. Era militar la cosa. Y, qué sé yo, era más complicado. Luis Eduardo, ¿desde cuándo usa audífono? Desde que me volví suicida. ¿Cómo, cómo? Desde que se volvió suicida. Hice varias cosas. En algún momento perdí los empleos que tenía. ¿Perdió los empleos? Sí, porque para el gobierno militar, yo no. Mi profesión era básicamente subversiva. Entonces, nos agarraron a todos. Y en ese momento me fui a estudiar. Traté de ir a estudiar a Chile, pero no funcionó. Porque después del golpe de acá, viene el golpe de Estado allá. Es cierto. Entonces, finalmente tuve una buena suerte increíble. Y un viejo amigo me ayudó y fue a estudiar al sur de Argentina. ¿Al sur de Argentina? A Bariloche. A Bariloche fui a estudiar. Estuve dos años y medio ahí. ¿Qué estudió en...? Ahí fue como volver a la primaria. Sociología. Sociología. Porque ahí éramos una persona de personas. Funcionábamos en salones pequeños. Era muy fácil. Yo soy un lector de labios espontáneo, tolerable. Entonces, en esas conexiones me arregló bastante bien. Bueno, cuando volví acá, decidí que con lo que había estudiado en Argentina no me alcanzaba. Entonces, se me ocurrió ir a Estados Unidos. Pero claro, tal detalle era sordero. Entonces, puse a fortalecer mi inglés, que era un inglés muy tosco del ángulo. A probar los exámenes porque las pruebas gramaticales me iban fenómenos. Pero en los dictados y en las pruebas de comprensión me iban pan todo. Pero como era una enseñanza muy antigua, la de aquella época, con el asunto de ser fuerte en gramática, alcanzaba. Y bueno, abreviando. Conseguí, conseguí una beca. ¿Una beca en los Estados Unidos? Nunca entendí un pepino en clase. ¿Y cómo hacía, Luis? Bueno, volvió a la primaria. ¿Volvió a primaria? Seguro. Los compañeros, otra vez, eran una docena a las promociones. En los buenos departamentos de ciencias políticas en pequeñas. Era una docena. Y bueno, yo era la mascota, el tipo sordo ese que vino por acá abajo, de las pampas chatas. Entonces, los compañeros me prestaban sus notas. Yo les explicaba a los profesores. Me podía hablar. Puedo dar clase en inglés. La doy. ¿Da clase en inglés, Luis Eduardo? Es una maravilla. No, ¿qué va a ser? Pero es una maravilla lo que ha hecho usted, digo. A partir de casi una sordera total desde el nacimiento. Traté de aprender a hablar. Qué esfuerzo, qué perseverancia, Luis Eduardo. No, realmente, digo, no conocía esta historia. Y seguramente la mayor parte de la teleaudiencia tampoco. Y es digno de admirarlo, Luis Eduardo. La gente se adapta a cosas mucho peores. Traté de aprender a hablar labios en inglés, pero ya estaba viejo, era muy complicado. Pero por lo menos conseguí mejorar mi pronunciación. Seguro. Entonces, con todo eso, pasé a hablar un inglés con un ligero acento, qué sé yo, persa. Pero hablaba y me entendían. Podía dar clase. Fui asistente de clase. Fui asesor de computación en mi departamento. ¿Qué? Porque llegué allá en el momento que apareció la PC, en el 71. Y bueno, entonces sobreviví. Pero hasta el día de hoy, inglés, oral, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. De repente más nada que no sabe, pero por ahora. Luis Eduardo, ha sido un placer, ¿eh? Un placer es mío, gracias a usted. Un placer realmente recibir a un hombre de la talla de los quilates de Luis Eduardo González, profesionalmente hablando, que hoy lo hemos conocido en la otra cara, la de su sordera desde nacimiento y hasta dónde ha llegado ser docente en una universidad en los Estados Unidos. Una maravilla de convicción, de fuerza, de sí puedo. Y ahora entremos en materia. Tenemos a dos expertas esta mañana entre nosotros. A la licenciada en Fonoaudiología, Alicia Mungo, y a la doctora Otorrino, doctora Beatriz Rosales. Empezar con la doctora. ¿Qué prevalencia hay en el Uruguay? No sé si hay en estudios hechos en nuestro país o internacionales de hipoacusia en nuestro país al año, por ejemplo. Las estadísticas internacionales, lo que se espera es un sordo profundo cada mil nacidos vivos por año. Bien. Nosotros estamos haciendo nuestras estadísticas desde que se inició la ley de detección neonatal de hipoacusia. Lo que esperamos, según la cantidad de nacimientos que hay en el Uruguay, es tener 50 sordos profundos nuevos por año. ¿Sordos profundos? Sí, sordos profundos. ¿Es una cifra alta, doctora? Es una cifra alta, sí. Es más alta que otros defectos de nacimiento congénito, como la fenicetonuria, por ejemplo, que también se detecta desde nacimiento hace años. Es lo que se espera. Estamos haciendo nuestros números con la licenciada, muchos, todos los que estamos, no solo nosotros, ¿no? Todos los que estamos trabajando en esto de la detección precoz y en el posterior tratamiento. Estamos trabajando en las estadísticas uruguayas. ¿Ha aumentado la prevalencia o, digamos, esto tiene mucho que ver con la detección obligatoria desde nacimiento a partir del 2009, doctora? Yo creo que hay varios factores. Varios factores. Varios factores. Se detecta más, se diagnostica más. También sobreviven más niños con factores de riesgo que antes no sobrevivían, como los prematuros extremos o niños con infecciones con natales graves. Esos niños no sobrevivían antes y ahora sobreviven, pasan a CTI. Se le van agregando factores de riesgo que determinarían posteriormente una hipoacusia profunda.